Y me parece que él aspira a que haya una transformación en el país muy importante y quiere ayudar seguramente desde otra posición para, bueno, cuando hay coaliciones y cuando se producen pasos o internas, digamos, siempre después hay que recomponer un poco la situación y me parece que la situación da para eso, ¿no? Yo creo que va a ser un referente importante, no va a ser candidato, pero va a seguir siendo un hombre de la política y un referente muy importante para el país y como expresidente con muchísima autocrítica de las cosas que le ocurrieron a él cuando fue presidente y de las cosas que cree que hay que cambiar en la Argentina, que hay que modificar, pero por supuesto para producir esas modificaciones tiene que haber una mayoría agravada que nos permita producir los cambios en las leyes que hay que hacerlo y si no hay que generar un consenso, pero que tenga largo plazo, digamos, porque lo que no podemos estar haciendo y lo que ninguno de nosotros creemos ya a esta altura es que podemos estar refundando el país cada cuatro años porque la situación no da para eso, el país está cada día peor, el nivel inflacionario hoy día le mata el bolsillo a cualquiera, digamos, porque es el peor de los impuestos para los argentinos y la gran mayoría de las provincias, sobre todo en el norte, quienes son empleados públicos están por debajo de la línea de pobreza porque ese aumento que dice el gobierno que va con la inflación en realidad es ficticio porque lo hace con un año para atrás, digamos. Entonces, cuando te dicen que te aumenta el 10%, no te aumenta sobre el último sueldo, sino te aumenta sobre el sueldo de hace prácticamente 12 meses atrás. Entonces, la inflación fue casi el 100% y el aumento de los sueldos fue el 66%. Carlos, ¿hubo contacto personalmente con alguno de los referentes? ¿Hay posibilidades de alguna visita a la provincia? Estuve con todos, estuve con Mauricio Macri, estuve con Horacio Rodríguez Larreta, estuve con Patricia Burrich y también estuve con María Eugenia Vidal. Sí, seguramente para el próximo mes podemos llegar a tener alguna visita ya cuando empecemos en un proceso electoral más de definiciones, digamos. Así que, por ahora, dentro de lo que es Junto por el Cambio, vamos a esperar que se resuelva el tema partidario de la Unión Cívica Radical el día domingo, que es una interna cerrada, digamos, para definir el partido. Eso no es una muestra, digamos, de lo que puede pasar en una PASO, a donde creo que va a ser absolutamente distinto, a donde vota todo aquel que simpatiza, digamos, con las ideas. ¿Siguen de cerca los procesos de la Unión Cívica Radical? Por supuesto, seguimos de cerca siempre, todos los procesos electorales son nuestros socios y además en una columna vertebral importante de Junto por el Cambio acá en Catamarca.